Canta Morena Baila madrugadamente los días persiguiendo al sol Y tu silencio guarda en secreto una ilusión Reza Morena que en la noche no se oyó tu voz Ven Amorena que no encuentro una oración Sueños, quimeras que se agitan y esperan en cada rincón Sal que se quiebra entre el pecado y el perdón Cama y derrama morena no hay más Dios que tu sonrisa La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y el perdón La brisa acariciará tu piel y el perdón La brisa acariciará tu piel y el perdón o mult7 Juega, morena, que se acabe el mundo alrededor Baila, morena, para espantar al temor Rompe el hechizo que no hay más paraíso Que esta luz de hoy Y tu mirada ve en otro cielo el resplandor Cama de derrama, morena, no hay más Dios que tu sonrisa La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará Vos donde iré, la veré, la veré La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará La brisa acariciará tu piel y tu ángel te guardará